Modelación matemática como predicción. Resulta increíble dónde nos pueden llevar las matemáticas. La Universitat Politècnica de València ha acogido la celebración del XVII Congreso de Modelación Matemática en Ingeniería y Comportamiento Humano. Expertos internacionales han presentado los resultados de sus investigaciones aplicando las matemáticas a ámbitos tan variados como el transporte, la medicina, la sociología, los negocios o la automoción. Entre ellos, un estudio centrado en la violencia de género avanza la previsión de que en 2017 habrá 3 millones de maltratadores, resultado que se obtiene de cuantificar y analizar datos de la propagación de la violencia doméstica. Tomamos la población de estudio, que es los varones de 16 a 74 años, y los dividimos en cuatro categorías, digamos, atendiendo al nivel de machismo que padecen. Se analizan los varones divididos en igualitarios, normales, agresores psicológicos y agresores. Se toma el plazo del 2012 al 2017 y se analizan los tránsitos, los cambios de población de una a otra categoría a través de la modelación matemática. Para la realización del estudio se han tomado datos de encuestas de igualdad, del Consejo General del Poder Judicial y test realizados en los institutos. Se recomiendan medidas preventivas a nivel educativo a largo y medio plazo. Ya se han puesto en contacto con nosotros la Consellería de Igualdad, interesándose por el tema. El estudio se ha realizado con la colaboración de dos profesoras de psicosociología de la Universitat de Lesilles Balears. Además también se han presentado resultados de investigaciones relacionadas con mejoras para diagnosticar cierto tipo de cánceres y modelos matemáticos que permiten optimizar el funcionamiento de los motores de combustión. Gracias por ver el video.